If you really want to be me, tell me now baby, ok? Dienta, I'm gay Y yo te llamo porque quiero resolver Tú me esquivas porque no me quieres ver Yo te busco cuando ves otra mujer Un tatuaje que no se borra mi piel Otra noche lloré bebiendo desde ayer Que me mate el alcohol si no te vuelvo a ver Ya no me basta con verte en la foto Te ves feliz cuando sales con otros Y yo muriendo porque no es conmigo Indiferencia me mata un castigo Y yo soy un tonto, mi delito fue amarle Al señor juez yo me declaro culpable Y yo soy un tonto, mi delito fue amarle Por todo el siglo